Para nosotros es un placer que además de participar en personalidades científicas como participan en las reuniones comunes de la Academia, también esté abierta la Academia a algunas de las estructuras que tiene que tener la sociedad para que esto es lo que es la medicina y las enfermedades se conozcan, funcionen y los pacientes tengan un mejor manejo preciso o que precisen de su enfermedad. Y si hay alguna enfermedad donde la asociación de pacientes es fundamental y ha sido determinante sobre todo en el manejo de lo que son los pacientes más jóvenes, los niños, ha sido en lo que conocemos los médicos, lo que hacemos es tratar la enfermedad o al enfermo particular, ha sido precisamente en el manejo de la diabetes tipo 1 de los niños. Entonces, cuando uno ve la función que hacen estas asociaciones, entiende lo importante que son en la estructura, en la red que se teje para poder soportar lo que son las enfermedades y hacer que el mejor control asista a los enfermos que padecen cada uno de estos trastornos. Lo mismo los enfermos con Parkinson, los enfermos con diabetes o cualquier otro. La academia, digamos, es satisface en que hoy la asociación de diabéticos pueda acudir a la academia a transmitir cuál es la visión de ellos desde la sociedad, desde la asociación de diabéticos, de enfermos diabéticos y que transmitan a través de la academia a la sociedad cómo es y cómo actúa en el mejor manejo de estos pacientes. Por eso, es para nosotros una satisfacción que don Aureliano Ruiz Salmó, que hemos conocido todos en el Hospital Valdecilla, que es el presidente de la Asociación Cántabra de Diabéticos, sea quien parta hoy la conferencia Sódromo de Diabetes en el siglo XXI. Como fue el promotor de que esta conferencia por primera vez de asociación de enfermos viniera a la academia, el que ha sido su promotor ha sido el presidente honorario de la academia, el doctor Vázquez Quevedo, será él el que haga la presentación de don Aureliano Ruiz. Y me acompaña el profesor Revuelta, como saben, es cirujano cardiovascular y que es el secretario de la Real Academia. Tiene la palabra el doctor Vázquez Quevedo. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, excelentísimo señor presidente, queridos amigos, queridos académicos. Efectivamente, hoy quisimos dar la tribuna precisamente a la Asociación de Diabéticos de Cantabria. Los médicos estamos muy acostumbrados a saber todo de una enfermedad, pero todo en plan teórico, todo en plan teórico. Podemos saber todo del tétanos o de la fiebre amarilla o del cólera o lo que quieran, pero nunca lo hemos padecido y no lo sabemos. Podemos saber todo de la diabetes, pero a lo mejor si no hemos sido diabéticos no tenemos ni idea del tema de cómo se maneja en la práctica. Yo ahora vengo de Valdecilla y me encuentro aquí una nota, ahora mismo en el periódico de hoy, que dice los pinchazos múltiples de los diabéticos se acabarán. Esto es importantísimo. Y habla aquí de cómo una serie de niños de menos de 14 años se tienen que pinchar hasta 8 veces al día para hacerse la glucemia. Por esa razón, corrobora más el interés de esta asociación con ustedes, que en realidad es una asociación nacional y que tiene muchos miles de asociados. Yo les puedo decir que los médicos conocíamos las enfermedades desde un punto de vista empírico, empírico. Desde hace mucho tiempo, la diabetes se conoce ya desde la época precristiana, en la medicina griega o la medicina latina o en los papiros de Evers o en la Ayurveda, ya citan lo que era la diabetes, que existía la diabetes. Lo que no se sabía era el porqué. El porqué. Es una medicina entonces puramente empírica, que se basa en la observación, pero no era científica. No era científica. Se hace científica la medicina cuando se cuantifica, cuando incorpora la matemática a la medicina. Y cuando se empieza a saber los datos y las cifras que corresponden a cada persona. Aquí, en el caso de ustedes, la glucemia. Y la glucemia, esa se conoce desde el siglo XVIII nada más para acá, que es cuando se empieza a medir y a cuantificar el azúcar en la orina o el azúcar en la sangre. Bueno, dicho todo esto, sepan que es tan importante el tema que les traigo hoy aquí, que hay más de 415 millones de personas con diabetes en el mundo. Es una cifra grandísima y que va a mucho más. Es una enfermedad muy prevalente, juntamente con la obesidad. Se considera la pandemia del siglo XXI. La diabetes y la obesidad. Y las dos están muy correlacionadas. Aquí, concretamente en España, hay 6 millones de personas diabéticas. Y dos de ellas, al parecer, ni lo saben ni lo sabemos. Pero a partir de los 40 años, cualquiera de nosotros que no nos hayamos hecho el análisis de la glucemia, el nivel de glucosa en sangre, puede pasar que estemos diabéticos sin saberlo, aunque no se manifieste la enfermedad. Y yo me quedo muy sorprendido cuando veo que de niños en España hay una cantidad muy importante de críos que pueden ser como 10.000 niños menores de 15 años diabéticos. Todo esto tiene una repercusión tremenda. Porque aparte de la diabetes en sí misma, como saben todos los aquí presentes, pues hay unas complicaciones, como son las andrenas diabéticas o la retinopatía diabética o una serie de arteriosclerosis o cardiopatías afectadas también por la diabetes, que es muy grave. Bien, nosotros por esa razón, cuando conocimos la existencia de su sociedad, dijimos, vamos a ofertarles la tribuna, que vengan y que hablen y nos cuenten. Ustedes son una gran sociedad, una gran asociación, ¿verdad? Y entonces, en Santander, concretamente, Aureliano Ruiz Salmón y Juan Aravaca Torres son las que llevan esta asociación. Y él nos va a hablar desde el punto de vista personal, cómo una persona recibe esa enfermedad y cómo ese señor se arregla para resolver su problema. Y cómo últimamente, que es lo que viene hoy en el periódico, viene una nueva tecnología que va a evitar muchos de los pinchazos, especialmente que sean hasta los niños, hasta ocho pinchazos al día. Así que, pues, nuestro compañero de Valdecilla, no médico, Aureliano Ruiz Salmón, tiene la palabra, y él nos va a explicar desde su punto de vista, cómo se maneja la enfermedad diabética en Cantabria y, como es el vicepresidente de la Nación, pues cómo se lleva este tema en España. Presidente, entiendo. Muchas gracias. Doctor Martínez, tiene la palabra Aureliano Ruiz Salmón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la Real Academia la oportunidad que nos da de hablar un poquitín de nuestra enfermedad. Yo, en este caso, no vengo a hablar aquí de diabetes, porque de diabetes más saben los médicos, por supuesto. Yo podría hablar de mi diabetes, que es de la que sé un poco y a veces ni la entiendo. De lo que vengo a hablar es de todo lo que rodea esas enfermedades, que creo que la gran mayoría de la población la desconoce. Entonces, yo he dividido esta charla en dos partes. Una primera parte, un poco de la historia de la diabetes, muy cortita, y luego de los problemas que tenemos los pacientes que tenemos diabetes en nuestra vida diaria. Haciendo un poco de historia, ya en el antiguo Egipto, se describían los síntomas que podían corresponder a la diabetes. Entonces, era una enfermedad mortal, totalmente mortal, porque lo que se prescribía era, digamos, una dieta y más o menos al año la gente fallecía. Bien, de ahí pasamos a, cambia un poco la cosa, y viene el gran descubrimiento y nuestro sábado, que fue en 1921, cuando se descubre la insulina. Bien, a este señor le podríamos hacer, pues, no lo sé, un homenaje, ahora que estamos en Navidades, le podríamos invitar a cenar, porque este es el que nos ha salvado la vida a 6 millones de personas en España, solamente en España. Primero sacaron insulina a través de los animales y de ahí ya se empezó a, en pacientes. Y hubo, ahí tenemos, en 1922, un chavalillo de 14 años que fue el primero en que se le pone la insulina. Bien, y ahí es donde ya se empieza a dividir entre personas tipo 1 y tipo 2 si se ponía la insulina o no se ponía la insulina. Bien, en 1929 hay dos científicos alemanes que se dan cuenta que baja mucho la glucosa con la insulina. Y, pero para nosotros, luego ya en 1997, lo que quiero hacer es un repaso muy rápido, porque de esto, bueno, es historia. En 1997 es cuando la meformina, que ya viene para la diabetes tipo 2. Y, como todos sabemos, a nosotros nos miden por la hemoglobina glicada. Bien, ahí es cuando, ¿cómo explicar esto? Bueno, más adelante voy a hablar de la importancia que tiene sobre esto, es sobre los que nos van poniendo los tratamientos, nos van modificando los tratamientos. Un poco más adelante es cuando vienen ya más tipos de antibióticos, de pastillas. Aquí tenemos un cardiovascular y, por poner un ejemplo, el 50%, uno de cada dos muere precisamente de un problema cardiovascular. Bueno, esto, aquí lo tenéis, uno de cada dos. Y todo esto, todo lo que se ha dicho hasta ahora, lo voy a resumir en un pequeño vídeo que hay publicado, donde Ramón Gómez, que es un investigador del Cibernet de Barcelona, lo explica. El primer de ellos fue el descubrimiento que la causa de diabetes estaba en el páncreas. Pues hasta el final del siglo XIX, cuando se define la diabetes mellitus como tal. La diabetes en aquellos tiempos se trataba con dieta, solo con dieta. Estas dietas eran muy, muy estrictas para lograr la supervivencia del paciente, que no iba más allá de un año. Banting, junto con un estudiante BEST, un estudiante que no había acabado aún sus estudios, fueron los primeros que aislaron insulina y, con la colaboración de algunos médicos, tanto de Boston como Harvard, las empezaron a aplicar a los enfermos. En aquel momento hubo un cambio de paradigma enorme. Pasamos de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Esta gran conquista médica les llevó a obtener el Premio Nobel de Medicina en 1923. El primer paciente español tratado con insulina fue por el doctor Carrasco en 1922. Diferenciamos distintas formas de diabetes, diríamos casi, casi, desde el primer momento que empezamos a tratar con insulina. Había pacientes que respondían muy bien a la insulina y a estos pacientes les llamamos en aquel momento insulino-dependientes. Y otros pacientes que, de hecho, se trataban personas mayores, con mucha menor frecuencia que ahora, que iban bien con dieta. Podían ir un largo tiempo con dieta. Y a estos pacientes les llamamos no insulino-dependientes. Luego es importante el descubrimiento del primer agente oral. En este caso son fulgures y publicimientes. Este es un descubrimiento importante. Porque entendemos que pasamos a encontrar sustancias que no son la insulina, que son beneficiosas para la diabetes. Y aquí hay toda una historia de años. Yo diría que nos vamos a 50 años, donde poco a poco se van desarrollados nuevos agentes orales. La metformina es el pilar del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, es el primer fármaco con el que se inicia el tratamiento en nuestros pacientes que padecen esta enfermedad. Posteriormente, ¿cuál es el gran salto? Pues igual que la metformina, el conseguir agentes orales que no den hipoglicemia, que no tengan efecto deleterio sobre el peso, sobre el colesterol, sobre la hipertensión, este es otro hito importante. Cuando nos damos cuenta de que las personas, los pacientes con diabetes tratados con insulina, incluso con algún otro agente oral, sufren de complicaciones, no solo nos preguntamos por qué, sino nos preguntamos qué va a suceder con estas complicaciones. Pues les dan ceguera, les dan limitaciones funcionales o les dan problemas cardíacos. Entonces empezamos a pensar en tratamientos también específicos. Nos damos cuenta que consiguiendo un buen control metabólico del azúcar, reduciendo la tensión arterial, reduciendo el colesterol con estatinas, conseguimos una reducción muy importante de complicaciones cardiovasculares. Los fármacos antidiabéticos que recientemente se han incorporado, han orientado su eficacia, no tanto en estimular la secreción de insulina, sino en lograr que esta secreción de insulina sea lo más eficaz posible. Dijimos metformina, riñón y músculo. Hemos dicho tubo digestivo, los inhibidores de PP4, vamos al riñón en los inhibidores de SGLT2. Entre diabetes y enfermedad cardiovascular existe una relación muy estrecha. La diabetes es un factor de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular. Hay que tener en cuenta además que los pacientes diabéticos tienen un riesgo similar a padecer eventos cardiovasculares como aquellos que ya han padecido previamente un evento. Además los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, tienen otras comorbilidades que a su vez son factores de riesgo para presentar enfermedad cardiovascular como son la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces ahora, había dicho que lo había dividido en dos partes, pasamos al presente. ¿Cómo nos afecta a nosotros como persona toda esta enfermedad? En lo personal, nos cambia totalmente la vida, lo sabemos todos. En lo social, hay mucha gente que tiene que cambiar sus hábitos de vida, algunos porque no lo asumen, otros porque lo esconden, etc. Su vida social cambia. Sanitario, por supuesto. Ya entramos en una circular donde, que si extracciones, endocrino, oftalmólogo, cardiovascular, podólogo, etc. En nuestra vida ya tiene que ver algo con el hospital y el servicio sanitario. Y el familiar. ¿Qué decir del familiar? Si estamos hablando de un niño, pues ya la vida de sus padres, abuelos y hermanos cambia radicalmente. Se tienen que implicar en la enfermedad. Los padres, por supuesto, tienen que aprender y les cambia totalmente la vida. Eso es lo que... ¿Y qué debemos conocer? Siempre nos han explicado que la diabetes es como una banqueta de tres patas, dieta, ejercicio, medicación. Y si falla una de ellas, nos vamos al suelo. Bien, nosotros desde las asociaciones hemos aumentado esas tres patas a cinco. Porque necesitamos formación, aparte de la alimentación, actividad física, necesitamos formación. Porque sin formación no podemos llevar esta enfermedad. Y luego vienen las complicaciones. Y salud emocional. Vuelvo a nombrar a los padres otra vez. Desde las asociaciones, algunos, los que estamos más metidos en el tema, siempre hemos defendido que necesitamos psicólogos. Precisamente por eso. Sobre todo para las madres padres. En el momento del debut del niño, creo que el psicólogo es primordial para los padres. En un tipo dos, bueno, ya somos adultos, ya nos manejamos de otra manera. Y aquí es donde vienen las asociaciones. FEDE, que es la Federación Nacional, ya se formó hace 31 años, en el 86, hace 31 años. Abarca 19 federaciones, que son las comunidades, para entendernos, las comunidades autónomas. FEDE es compuesta su asablea por un representante de cada comunidad. Que abarca a 170 asociaciones de toda España. Que a su vez, se supone, aunque hay un porcentaje bajo de asociacionismo, se supone que abarca a 6 millones de personas con diabetes en España. Asusta mucho lo de los 6 millones, sobre todo cuando vas a un despacho de un ministro, de un consejero, y a hablar de 6 millones, se asustan. Porque claro, nosotros siempre solemos decir que podemos, si nos presentaríamos a las elecciones generales, pues hoy en día casi con toda seguridad yo sería el vicepresidente del gobierno de España. Casi con toda seguridad. Porque no son 6 millones. Habría que multiplicar por 4 votos por cada paciente. Entonces, ahí se asustan y ahí es donde nosotros, pues en fin. Bien, el día 23 de septiembre de este año, hacemos el primer congreso nacional de la Federación Nacional de Diabetes. Esa foto, ahí están los representantes de cada comunidad. Y ahí, en ese congreso, se votan 10 derechos de los pacientes, entre las 400 y pico personas que asistían. Y de las 10, se votó en qué orden quedaba cada uno. Y la primera que quedó fue educación. ¿Por qué la educación? Pues muy sencillo. Cuando nosotros somos pequeños y empezamos a la escuela, al colegio, hay un profesor que a nosotros nos enseña a sumar, restar, multiplicar, dividir. Cuando debutamos en la diabetes, necesitamos ese profesor. Y ese profesor es el educador. Hay un déficit de educadores en España, entre otras cosas porque la figura del educador no está reconocida como tal. Es un enfermero o enfermera, al cual han preparado y hace de educador. Bueno, nosotros en la Federación Nacional tenemos varias comisiones de trabajo y una de ellas es la comisión de educación, que en estos momentos va bastante avanzada y está en conversaciones con el Ministerio de Educación para la figura del educador. Se está hablando de darle un grado, la categoría de un grado. Bien, ¿qué pasa? Que nada más que hay educadores en los hospitales, no en los centros de salud. Cuando sabemos que la gran mayoría de la población tiene diabetes tipo 2 y no tienen educadores. El 50% dice no haber pasado nunca por un educador individualmente, el 50%. Y vamos, el 45% ni lo conoce, la figura del educador. Por eso insistimos en que es primordial. Yo, por ejemplo, podría dar aquí un dato el coste de una tira, de las tiras, para nosotros medirnos la glucosa es del 0,006. En cambio, el coste por hospitalización es del 0,32. Si nosotros invertiríamos ese dinero, seguramente bajaríamos mucho el coste de hospitalización y todas las consecuencias que trae la diabetes a largo plazo. Esta para nosotros fue la principal, entre 400 y pico personas que acudieron al Congreso. Y en la segunda, acceso a inversión, investigación y nuevas tecnologías. Y ahí viene lo que precisamente acaba de decir hoy en el periódico este de Vandecilla. Bien. Una persona con diabetes tipo 1, hablemos de niño, adulto, juvenil, aproximadamente mínimo, 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 se pincha 1.500 veces al año. Insulina. Mínimo. 1.500. Si llevaría una bomba de insulina, se pincharía nada más 120. Y con el sistema este, flash, que se ha aprobado ya en tres comunidades y Cantabria es la cuarta, que según parece a partir de enero nos lo van a dar, ahí evitaríamos aproximadamente 2.200 pinchazos en los dedos, que dejaríamos de dar. 2.200 pinchazos. Estoy tirando por lo bajo, ¿eh? Porque en este cálculo hemos hecho que aproximadamente usaríamos caja y media de tiras al mes. O sea que estoy por lo bajo. Yo he traído aquí el aparato en cuestión. Por si alguno no le conoce, es muy sencillito, muy sencillito de poner. Viene aquí. No sé si hay alguien en la sala que le tenga puesto. Y con este... Le tienes puesto. Y con este se aplica. Nada más que se saca. Bueno, tengo que decir que hoy por hoy de las comunidades que lo han anunciado, que lo van a dar, todos es hasta niños, hasta 18 años, y Cantabria ha anunciado que también para adultos tipo 1 y algunos tipo 2, tonos de multiinyecciones, que no superen 7,5 de hemoglobina. Habrá casos excepcionales porque hemos llegado a la conclusión que tampoco estamos para tirar el dinero, que no lo hay, y no se le va a dar a personas que tienen 10, 11, 12 de hemoglobina que no ponen ningún interés, y esto es muy caro para el proceso. Bien, pues ya está aquí. Lo único que hay que hacer es así, y empujar, y ya está puesto. Y dentro de una hora, dentro de una hora, ya está disponible, y este es el lector. Se pasaría el lector, y el lector dice 150, o 250, o 80, lo que sea. Y ya está. Con eso vamos a evitar aproximadamente 2.200 pinchazos en el dedo a la mano. Entonces, algunos que dentaron de niño, pues igual ahora ya pueden dedicarse a tocar el piano, que hasta ahora no podían porque no tenían sensibilidad. Y bueno, todos son mejores. Ahí tenemos las bombas de insulina. Una bomba de insulina que con él nos daríamos 120 pinchazos al año porque se cambia cada tres días el católico. Aproximadamente 120. Hay que decir que España está muy por debajo de la media europea. España está en el 3,5-4% en bombas de insulina. Noruega, por ejemplo, está en el 14%. Y como anécdota, nosotros Cantabria estamos hacia la mitad de España, y como anécdota decir que Extremadura está a la cabeza y París Vasco está a la cola. Cuando en el País Vasco comenzaron a poner las bombas, cosa que no se entiende. Ahora mismo hay otra casa comercial, que no está comercializada todavía, que está en pruebas. Hay varios hospitales que lo están poniendo. Ayer en Valdecilla se pusieron seis. Yo llevo puesto uno de esos. Yo soy uno de los seis. Estamos probando. Dura 90 días. Pero no le van a comercializar. Dicen que van a comercializar el de seis meses. Pero bueno, de momento no está en el mercado. Es eso. Porque entre otras cosas hará que los precios bajen. Entre otras cosas. Luego están los medidores continuos. Si entramos en las redes sociales es un clamor de las madres para los niños, porque los medidores continuos te avisan, tienen alarmas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día todavía la ley no está metida en la cartera básica del ministerio y no le dan. Aunque sí sabemos que en toda España se están poniendo, en los hospitales, en Valdecilla también se está poniendo, en el servicio endocrino. Pero digamos que no es de una forma oficial como debería. Entonces esa es otra lucha que tenemos a nivel nacional. La última reunión en el Ministerio de Sanidad la tuvimos el 8 de junio, que tratamos todos estos temas. Estamos esperando que nos den otra reunión, que esperamos que sea en enero. Y bueno, poco a poco iremos avanzando. El tercero fue el acceso a material de calidad. Bien, aquí el año pasado, bueno, toda España, el tema de las agujas, siempre salen en los concursos y prima la parte económica. Entonces, al final, entra la rima, la calidad. Aquí en Cantabria tuvimos ese problema hace un año y, y bueno, después de varias protestas, niños que se negaban a pincharse, el servicio Cantabria, en el mes de enero de este año, 17, en el mes de enero, anunció que rescindía el contrato y efectivamente, y volvimos a las que hemos tenido toda la vida, que son de una calidad. Esto al final, bajo nuestro punto de vista, sale mucho más caro. Puedo contar como anécdota de una comunidad vecina, que fue donde su consejera, con la rima de la calidad, y como no enroscaban bien, delante de la consejera decía, no enrosca bien. No enrosca bien. Entonces, ya ha salido más caro. Yo puedo decir que en Cantabria la diferenciaron de 2.500 euros al año, de unas a otras. O sea, que es una cena, 2.500 euros, o sea, no merece la pena. Y menos que los niños se estaban negando a pincharse. Luego, otra cosa, muchas veces estaban en Nipper porque no entraba bien la insulina, no entraban las unidades correctas, porque como no enroscaban bien, pues no entraban las unidades correctas. Porque algún padre te llamaba y te decía, ¿por qué cuando me pincho con estas agujas está alto y cuando se pincha con las de siempre está normal? Pues es por eso, porque no está entrando lo que tiene que entrar. Bien. Un problema grave es este. El niño en la escuela. El niño en la escuela no hay una normativa. Hay protocolos que la asociación firma con el consejero de turno, se empieza a llevar a cabo, pero cuando cambia el color político, el que llega lo cumple o no lo cumple, porque él no va a firmar eso. Entonces, desde todas las asociaciones pedimos que haya una normativa publicada en el BOC con su presupuesto, como tiene ahora mismo Madrid y Valencia. Nosotros aquí en Cantabria estamos en conversaciones, más o menos lo tenemos un poco encaminado, pero está sin cerrar. Y yo soy de los que hasta que no está la puerta cerrada sigue entrando aire. Entonces, no lo doy por hecho. Aquí en Cantabria, ahí ahora mismo, ya es el segundo año, o el tercero, que la fundación del Colegio de Enfermería tiene una prueba piloto en cuatro colegios, dos en Santander y dos en la provincia, donde hay enfermero o enfermera, y el año pasado, en el mes de febrero, en un congreso que hubo en la Magdalena, la consejería anunció que se apropiaba de ese proyecto y que lo iba a llevar a cabo. En estos momentos todavía seguimos con los cuatro, nada más, no ha aumentado. En Murcia, por ejemplo, ya hay 80 colegios donde hay un enfermero o enfermera. Yo entiendo que no puede haber en todos los colegios un enfermero o enfermera, porque eso económicamente es muy difícil de sostener, ¿no? Pero bueno, se puede dividir por zonas, etcétera, etcétera, colegios que pertenezcan por proximidad al centro de salud más cercano y que no haya ningún problema, que la enfermera de ese colegio pueda salir a la hora de la comida a pinchar al niño igual que sale a un domicilio, etcétera, etcétera. Hay varias maneras de poder solucionar este problema. Este mapa, para nosotros los que estamos en el mundo de la diabetes, nosotros somos de la opinión que las transferencias sanitarias nunca debieron de hacerse a las comunidades. Sí que en algún sitio, por ejemplo, el que hoy es el gerente del Servicio Murciano de Salud, me dijo en Madrid, cuando yo le dije esto, me dijo, ya, pero así hay competencia entre las autonomías y hacemos cosas, habrá competencias. Pero ahora mismo, en este mapa, hay personas con diabetes de primera, de segunda, de tercera y de cuarta división y de quinta. Por poner un ejemplo, Cantabria fue la primera que tuvo la podología dentro del sistema sanitario. Ahora mismo creo que lo tiene otra. Luego hay tres o cuatro que tienen acuerdos en consultas de podólogos donde vas y pagas X, el 50, el 30. Entonces, de vivir en Cantabria a vivir en cualquiera de las otras, hay mucha diferencia. Con esto, ahora mismo hay tres comunidades y Cantabria cuatro y ayer anunció Madrid que a partir del 1 de enero también lo va a dar. O sea, ya seríamos cinco. Yo creo que esto en pocos meses va a ser toda España porque nadie se puede quedar atrás. Porque estábamos haciendo un estudio de quién lo anunciaba, qué color político, y ahora ya tenemos todos los colores políticos. Por lo tanto, creo que en pocos meses toda España lo tenga. Pero en el País Vasco ya se lo están dando a los niños. En el resto de España los niños no lo tienen. De momento está anunciado. Ya hay personas de primera, segunda y tercera. Por eso nosotros, en la Federación Nacional, siempre hemos estado en contra de las transferencias. Otro derecho, igualdad a nivel laboral y social. Nosotros tenemos muchos problemas. Esto de ayer es sobre el carnet de conducir. La última modificación fue en 2010, en septiembre de 2010. Una persona con diabetes tipo 1, máximo, se lo dan por cuatro años y como excepción por cinco años. Con un informe médico, etcétera, de que está bien controlado, etcétera, etcétera. Y al profesional, llámese taxista, cada dos años. Máximo tres. Entonces nosotros aquí lo que decimos es, si todo el mundo opina que la diabetes es individual, no colectiva, no colectiva, individual, habrá que mirar individualmente, no con una regla general. Porque yo igual estoy tan bien, tan bien, tan bien, que apenas se nota que tengo diabetes. Entonces no tengo por qué tener diferencia con una persona que no padece la enfermedad. En cambio, otros, pues igual no pueden conducir. Pero lo que no se puede hacer es una norma general, porque esto a nosotros, entre otras cosas, a mí el carnet de conducir me sale mucho más caro que a mi mujer. Porque yo tengo que renovar cada cuatro o cinco años, hacerme las fotografías, ir al centro donde me van a dar el... etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, laboralmente, laboralmente, todo el mundo sabe que nosotros no podemos presentarnos a muchas oposiciones del Estado. MS, Guardia Civil, Policía, Controlador Aéreo, etcétera, etcétera. Como anécdota, puedo contar que hace aproximadamente cuatro o cinco años una plaza para taquillero del metro de Madrid, en el examen médico final, como tuvo que pasarlo y era una de las normas, no entró. La Federación Nacional lo llevó a juicio y lo perdimos. Y lo perdimos. Pero ahora hace un año hemos ganado otro juicio parecido. En Alicante, el año pasado por Navidades, a un barrendero, porque había cogido tres bajas para operación, porque tenía ya retinopatía, le plantaron en la calle. Gracias a la presión de las asociaciones, etcétera, etcétera, le volvieron a meter. O sea, que nosotros, laboralmente, tenemos muchos problemas. Que, digamos, la persona con diabetes de a pie lo desconoce. Lo desconoce. Si puedo decir que ahora mismo estamos con el defensor del pueblo y estamos a punto, a punto, de revocar esa orden de que no podemos presentarnos a oposiciones para la Policía Nacional y Guardia. Estamos ahí, ahí. Yo creo que lo vamos a conseguir en poco tiempo. Pero es otro de los problemas que tenemos. En cierta ocasión me dijeron, no sé si es cierto o no, que a un empresario le saldría mejor meter a trabajar a una mujer, a pesar de sus embarazos, que a una persona con diabetes. Por eso, que no lo he dicho antes, cuando hemos hablado de educación, nosotros pedimos hospitales de día. Porque en un día haríamos casi todo. La extracción de sangre, nos vería el endocrino, nos verían el oftalmólogo. O sea, todo lo necesario. Pasaríamos por el educador un día entero, comiendo y todo allí, desde la mañana hasta la noche. Y con un día de permiso, bien que le coges de vacaciones, de lo que sea, solucionas más o menos el problema. Y no como ahora, que un día vas a extracción, es otro día el endocrino, otro día el oftalmólogo, otro día el cardiovascular, otro día... Son muchos permisos. Y, bueno, el que trabaje, sea funcionario, por más o menos lo solventa. Pero el que esté en una empresa, al final, le causa problemas. Bueno, poco a poco vamos avanzando. Concienciación y prevención. Desde las asociaciones de España, se hacen campañas, poner mesas en la calle, tomar azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un recorrido muy cortito. La concienciación hay que hacerla desde las administraciones, con campañas desde las administraciones. Y a día de hoy, la administración no hace ninguna campaña de concienciación. No hace ninguna campaña. Ahí es donde creo que la administración debería de trabajar. Y acceso a la información. Aquí ahora con las redes sociales tenemos un problema serio. Porque todo el mundo ahora se mete en Internet, todo el mundo lee cosas de diabetes, sin saber si esa información es buena o es mala. Yo, que ando bastante por las redes sociales, puedo decir que es peligrosísimo. Porque ahí todo el mundo pone su opinión. Y cuando lo lees, dices, pero, ¿qué está diciendo? ¿No? El otro día he leído de uno que aconsejaba para salir de la hipoglucemia comer mucho chocolate y mucho no sé qué. Y digo, joder, entonces luego te mires el comestero. ¿No? O sea, no... Esto hay que regularlo. ¿Eh? De alguna manera, alguien lo tendrá que regular. Y ahí tiene que ser la administración quien lo regule. Yo creo que con eso está la daría. Y aquí, nuestros derechos. Centrado en la cronicidad. A nosotros ahora mismo se nos trata como un enfermo agudo. Cuando nosotros creemos que somos un enfermo crónico. Puedo decir que cuando la Federación Nacional intenta pedir una subvención, es imposible conseguirla. Porque no estamos en... Estamos en tierra de nadie. No somos enfermos crónicos. No somos nada. Ahora mismo, por ejemplo, se lleva mucho lo del paciente activo, paciente experto. En Cantabria, monitor responsable, que ya sé que ha comenzado hace aproximadamente año y medio. Ya hay varios monitores responsables. Los primeros diez fueron siete enfermeros, enfermeras, y tres pacientes. De tres enfermedades diferentes. Luego ya ha habido tres o cuatro cursos más. Que se dedican a formar a otros pacientes en los centros de salud. Tipo 2. Van a formar a tipo 2. Porque gracias a Dios el tipo 1 está muy bien formado. Porque desde el primer día le forman los educadores. A ellos ya los padres. Y creo que nosotros deberíamos de pasar a ser crónicos. Porque esto hoy por hoy es una enfermedad crónica. Es incurable. Por lo tanto, creo que deberíamos de estar ahí. Y los derechos. Participación en la toma de decisiones. Hoy por hoy no se cuenta con nosotros para tomar decisiones. Hay concursos de material donde creo que nuestra opinión tiene que valer de alguna manera. Sí tengo que decir que en Cantabria siempre que hay un concurso que nos afecta, bien sea de agujas, bien sea de medidores, del tipo que sea, la asociación siempre ha estado presente en el tribunal. Desde hace muchos años. Sí que tengo que decir eso. Pero en el resto de España no están presentes. Yo que a nivel nacional llevo la comisión de materiales y prestaciones y suelo ir por las comunidades con estos temas no están representados los pacientes. Y lo que pedimos es estar representados en las tomas de decisiones que nos afectan. Por eso la frase de abajo. Todo para el paciente pero sin el paciente. Algún día a ver cuándo podemos borrar esa frase. Yo esa frase ya la pronuncié hace cuatro o cinco años en Madrid y ahí había unas profesionales de enfermería que me miraron mal. Luego estuve hablando con ellas y se lo demostré. Yo creo que esa frase algún día la borraré. Y para terminar esto hace cinco o seis días salió en el Facebook lo ponía el presidente de una asociación de la comunidad valenciana y me gustó y por eso la he cogido y la he puesto ahí. Yo le llamé y se lo dije digo oye has puesto una cosa y me la voy a copiar. Y me dice todo lo que pongo yo es público. puedes cogerlo. A mí me gustó mucho y por eso porque hay que reconocer que en España hay cientos de personas no solo en esta enfermedad sino muchas cientos de personas voluntarias que como otros van a jugar al fútbol o a las palas o al padre o a no sé qué se dedican a las asociaciones. Entonces a mí por eso me gustó mucho y por eso la he puesto ahí. Y para terminar creo que la última frase es la que va. y nada más. si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo ¿qué es eso que no he entendido que le ha puesto de seis meses no sé qué? No sé qué. No sé qué. Muchas gracias Obrellano ha sido una magnífica exposición de lo que es el valor del asociacionismo y del voluntariado para favorecer el mejor control y el mejor conocimiento de las enfermedades y le felicito por ello. Y felicito a la Academia por haber traído de verdad por primera vez una asociación tan potente. A continuación estamos en la Academia aunque estemos sin ninguna toga ni ningún trabajo especial y llevemos la vaca de médicos tienen la palabra los señores académicos para preguntar al ponente lo que estimen y establecer el diálogo con él. Y luego es verdad en la Academia de Cantabria siempre damos la palabra también al público que asiste porque queremos que la sesión de sesiones públicas de abierta y la gente participe y lo haremos después. Por tanto en principio tienen la palabra los académicos que están presentes en la sala para preguntar a Aureliano lo que consigue. Si me pregunto por ejemplo la edad es un campo juvenil que está bastante bien controlada en Cantabria me alegro mucho. Muy bien. ¿Hay algún dato de más o menos de los niños cuantos? Sí, ahora mismo en Cantabria 140 niños. Pues me alegro que este era un terreno hace años que estaba muy descuidado. Yo considero que la diabetes en Cantabria el tipo 1 tanto niño como adulto está muy pero que muy bien cuidado. porque con respecto a otros lugares de España por ejemplo en Cantabria tenemos ahora mismo tenemos es que todavía no me he acostumbrado a la residencia de Valdecinio pero bueno tenemos tres educadores en adultos dos en niños tenemos en Torladega otros dos y como comparación en La Rioja hay un educador para toda La Rioja. Aquí estamos por eso que yo la verdad lo felicito muchísimo por el entusiasmo que veo que tiene es que eso es importantísimo y la labor de educación es fundamental vamos a eso antes en las escuelas había el concepto de educación sanitaria que no he hecho mucha educación sanitaria Juanjo los médicos los colegios para dar algunas charlas y tal eso se ha perdido Juanjo ¿Estás solo? Juanjo perdón que hables un poco más alto ya quisiera yo tener la voz felicitarles a todos por pertenecer a la asociación IMPUS la educación sanitaria es la labor fundamental que tiene que ver en los colegios los maestros incluso tienen que formarse en eso pero hoy como están tan especializados ya no han perdido un poco esa idea porque yo enseño inglés yo historia pero en el educador sanitario claro en fin se ha perdido como los médicos teníamos que ser los primeros educadores sanitarios pero claro con el seguro de enfermedad es muy difícil hacer educación sanitaria teniendo la consulta llena y esperando la gente pero lo hemos perdido felicidades muchas gracias el profesor revuelta yo me me sumo también a las felicitaciones del señor Ruiz Almoni que sabemos todo lo lo mucho que ha estado luchando por por la asociación y por por los pacientes en definitiva es un grupo de pacientes como él muy bien ha dicho que nosotros estamos muy familiarizados en cirugía cardiovascular porque bueno una de las complicaciones que poco a poco se van traguando por la diabetes es en el sistema cardiovascular no tanto a veces pensamos que solamente a nivel de de los pies del pie diabético que es que además en Valdecilla ha sido uno de los centros que más sensibilidad ha tenido en esto creando la unidad del pie diabético pero también en el corazón la cardiopatía isquémica la enfermedad de las coronarias en la población general es de una forma y del diabético es de otra completamente diferente mientras que la población general digamos que padece enfermedad del corazón tiene la obstrucción está en el tronco de las arterias que es cerca del origen en el diabético es como si fuera estenosis arrosaría a lo largo de la arteria entonces esto hace que de alguna manera los cardiólogos los cirujanos que conocemos muy bien esta situación bueno pues el abordaje tiene que ser diferente el abordaje del paciente tiene que ser diferente y de ahí que es muy importante importantísimo los cuidados del paciente diabético en definitiva lo que estoy trayendo a colación es lo que ha dicho muy bien Aureliano que es la formación o sea porque precisamente este tipo de lesiones se pueden prevenir si realmente el tratamiento es adecuado y se está viendo con el tiempo como esos diabéticos que nos llegaban a nosotros en unas condiciones muy malas con el pie diabético muy ya prácticamente insalvable como hoy día el paciente llega en mejores condiciones porque va enseguida y va enseguida porque tiene formación y le han formado pero al mismo tiempo también el médico se ha ido formando para el tratamiento hacerlo cada día mejor yo recuerdo que cuando vine hace ya bastantes años a la bodecilla este tipo de enfermedades ya se cogían en un estadio muy terminal y el tratamiento que se hacía era muy muy imperfecto digamos hoy día se está entrando ya a revascularizar quiere decir llevar riego a arterias muy pequeñas muy distales utilizando por supuesto una técnica mucho más depurada pero también utilizando gafas con un gran aumento para que se pueda abordar esta arteria quiero decir que son buenas noticias muy buenas noticias primero ustedes colaboran con el médico pero el médico colaboran con ustedes en el sentido de que nos estamos encontrando en un terreno mucho más favorable que esto redunda en una mayor supervivencia menor número de complicaciones y en definitiva una vida muchísimo mejor por eso yo creo que la que la asociación canterrada de diabéticos está haciendo una labor impresionante y desde luego el hecho de que su presidente sea el vicepresidente de la asociación española dice mucho de 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 la de la asociación cántara dice mucho porque el respeto que se le tiene es grande y también yo creo que tendría que haber cada vez más comunicación entre profesionales y la asociación para que se mejore en el hospital y cada vez hagamos mayores cosas y mejores cosas yo creo que esto ha sido un 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 acierto que vengan ustedes a la a la academia la academia se enriquece con con un una tarde como la de hoy muchas gracias eh aureliano por por la estupenda charla que nos ha dado muchas gracias profesor Lueta profesor Manrique si yo bueno primero quiero agradecer que hayan venido y he aprendido mucho los críos yo pienso que son unos sujetos que se disciplinan desde pequeñitos y son unos críos el concepto que yo tengo son que son especiales son unos críos disciplinados y rígidos en sus cosas y con una formalidad frente a la vida eh mayor que otros críos que no tienen que tener esos cuidados pregunto esto se traduce de alguna manera en la formación posterior de la personalidad está estudiado eso está medido vamos a ver nosotros en los campamentos para niños con diabetes eh se nota muchísimo que el niño es más maduro que el de su misma edad que no tiene edad porque claro al niño desde el día que debuta sus padres que son sus profesores porque cuando el niño es pequeño al que se educa es a los padres eh y los padres son los que luego van educando al niño el niño sí que se hace mucho más responsable y más maduro el niño sabe decir no a su pandilla de amigos cuando van a comprar algún chuche o algún algo eh al niño se le enseña a que sus amigos tienen que saber que él padece la enfermedad por si un día le tienen que porque hay un problema con la juventud hay un problema ahora con esto de las salidas las copas etcétera si hay un viernes un sábado por la tarde noche eh un joven en la acera tumbado la gente pasa y no le hace caso se piensa en que está bebido hombre si soy yo sí que para pero a un niño no para y ese es un problema por eso a los niños les enseñamos sus padres les enseñan a que sus amigos tienen que saber que tienen la enfermedad precisamente para evitar esas situaciones y para cuando van a un cumpleaños por supuesto sí pero son mucho más maduros muchas gracias profesor Mandrique alguna otra pregunta sobre los académicos sobre la limitación la limitación hay una correlación entre la obesidad y la diabetes parece que va todo aumentando no es eso en el mundo hasta tal punto de considerar el azúcar un veneno y la obesidad una pandemia del siglo XXI la pregunta concreta es la siguiente que es lo más sensible de lo que he hablado hoy lo de los niños que hay un más de un centenar de niños aquí en la Antábil bien la alimentación en los colegios hoy en día es lo normal ese tema está de alguna forma contemplado ¿qué pueden comer los niños diabéticos en el colegio? para empezar el niño puede comer lo mismo que el resto eso ya para empezar en diabetes nosotros y creo que todo el mundo defiende que no hay nada prohibido no hay nada prohibido otra cosa es no debes en estos momentos te has mirado la glucosa puedes no puedes debes no debes bien pero en los colegios donde los niños comen son los padres es que aquí los grandes artífices de todo esto son los padres los padres van al colegio los padres hablan con el colegio y son los que les aconsejan ¿vale? una cosa que antes se me ha olvidado decir cuando estábamos hablando de de los colegios es que los padres padre madre muchos tienen que dejar de trabajar para ir al colegio a mirarle la glucosa a ponerle la insulina etcétera etcétera o pedir una reducción de jornada etcétera etcétera que todo todas estas cosas se desconocen la población general desconoce todo eso pero hay padres madres que tienen alguno de los dos tienen deja de trabajar entonces por eso con el enfermero o regulándolo de alguna manera eso no sucede pero vamos son los padres los que en contacto con el colegio normalmente no tenemos quejas en ese sentido muchas gracias doctor Vázquez alguna pregunta más alguna pregunta entre el público si era por ejemplo pero todas las asociaciones de pacientes si no le importa pide la palabra porque hay más gente pero no no por eso por eso digo habla ya viendo la pantalla todas las asociaciones de pacientes trabajamos para lograr un futuro mejor para las próximas generaciones indudablemente son la juventud los niños toda la preocupación mayor de las asociaciones y la de diabetes más todavía entonces Aureliano podrías sintetizar para unos padres que tienen un hijo diabético que lo han tenido hace 3 o 4 años y a unos padres que tienen un hijo hoy que mejora que diferencias puede haber o ha habido no lo podrías explicar vamos a ver en muchas asociaciones ya de España hay digamos padres que cuando alguien debuta un niño debuta esos padres antiguos por diferenciarles van al hospital a acompañar a los nuevos padres y les explican y les dicen y tranquilos que no pasa nada etcétera etcétera en Cantabria no lo tenemos pero sí que hay muchas asociaciones de España que tienen esa figura del padre veterano que cuando hay un debut en la misma planta del hospital llama a la asociación oye tenemos un debut y entonces la asociación llama a un padre de esos y ese padre acude allí primero para quitarles los miedos que ya es muy importante por eso antes he dicho la figura del psicólogo el psicólogo no es para niños el psicólogo es para los padres y aquí hay padres presentes que me darían la razón seguro al 100% porque lo dicen el 100% de los padres vamos porque el impacto es muy fuerte la vida les cambia radicalmente radicalmente las noches se pasan en vela muchas noches etcétera bueno gracias a principio de la conferencia hablaba usted que el psicólogo tenía mucha importancia en la educación yo soy psicólogo precisamente el primer psicólogo que llevaba a Cantabria soy yo que viene desde el bar delor gracias a esta señora que me trajo bueno vamos al caso yo estoy con usted porque había niños que tú les pasabas una prueba o un test de inteligencia o de otra forma y tenían buena respuesta allí después en las actitudes que él tenía no eran iguales unas a otras porque tú veías que podía rendir más de lo que rendía la realidad de la clase o a la hora del examen entonces claro eso cuando estuve allí en la universidad no me lo explicaron nunca y supongo que hoy no sé si lo explicará o no pero bueno entonces eso y no lo sabía ni el profesor ni el psicólogo ni el padre entonces en general resolvían las consecuencias niños que podían valer y salían adelante como no se sabía lo que les pasaba pues no podían andar para adelante es eso o sea que se puede la conclusión que se puede sacar es esa es el conocimiento del caso si nosotros seguimos reivindicando la figura del psicólogo no, no, eso no cabe duda que lo quería interpretar hablando en términos económicos pero sí ahora ya así que quería por favor que estés un poquito más que yo no he entendido nada de que es esa novedad que has contado que estamos ayer sí, bueno es un aparato de otra casa comercial que tiene el mismo sistema que tiene este o sea que es una para medir sí, para medir sí, pues para medir lo único que no lleva no lleva lector el que tú conoces haces así te dice 150 ¿vale? este no lleva lector el que están ahora probando no lleva lector va directamente al teléfono móvil y el teléfono móvil te dice lo que tienes en ese momento o sea que es un sistema de medición que no está en el mercado pero me has dicho que dura 6 meses 90 días 90 días por ejemplo yo ahora mismo tengo 160 días escúchame pero perdón siguiendo con esto mismo no, era lo mismo pero la tendencia te la marca también sí ¿y cuál es tu tendencia ahora? ahora mismo plan plan ¿pero el sistema que es lo mismo que el otro de poner así en el brazo? esto es más complicado esto lleva una pequeña incisión y te meten digamos el chip para entendernos dentro y tú el aparato va con un adhesivo que todos los días te le quitas para cargarle durante no llega 15 minutos y le vuelves a poner otra vez ahí y le tienes que calibrar dos veces al día cada 12 horas este otro no hay que calibrar te dura 14 días luego le coges le desechas y este es un poco más cómplice es un poco más ¿alguna otra pregunta? gracias sí yo quiero decir que bueno los efectos secundarios pues para todos son malos ¿no? pero parece ser que la de la réptil del tipo 1 en las personas mayores acarrea mucho falta de glóbulo rojo mucha anemia férrica entonces claro si se dice que solo se va a dar a ciertas personas pues si una persona ya tiene pocos glóbulos rojos y se tiene que pinchar no sé cuántas veces pues si cada día sacas 8 gotas de sangre quieras o no eso es tarde meditarlo más el sistema lo volvió que no muere que se oiga sí o no no yo te lo explico yo te lo explico cuando en junio estuvimos en el ministerio de sanidad con este tema nos acompañó la doctora gastanbide que es la jefa de servicio de endocrino del hospital de cruces y ella allí dijo por algo hay que empezar solo niños a partir de que a todos no se les podía dar hay que empezar por algo y entonces ella dijo se le puede dar a los niños y adultos que tengan más de 6 y medio de hemoglobina pero yo le dije que no me parecía correcto porque entonces a los que hacen las cosas bien se machacan los dedos para estar bien controlados les estábamos castigando que era mi caso se lo dije a sí mismo digo es mi caso me estás castigando entonces que tengo que hacer dejar de pincharme los dedos para que me suba la hemoglobina para que me lo deis ya pero por algo hay que empezar bien aquí en Cantabria se ha puesto lo de 7 y medio pero a personas que lleven muchos años igual tienen 8 y se le va a dar ¿por qué? porque ya no pueden bajar de 8 es imposible por bien que hagan las cosas pero había que poner un tope porque no se le va a dar yo estoy de acuerdo en eso a una persona a un chaval que tiene 11, 12 de hemoglobina que les hay muchos porque pasan de todo para tener no tienen ni medidor y se ponen la insulina lo que les parece porque claro si tú no sabes lo que tienes ¿qué insulina te pones? ¿no? entonces no vamos a tirar el dinero con gente que no pone ningún interés vamos a aprovechar el dinero que no lo hay entonces si tú tienes 8 ya verás cómo hacer las cosas bien para ver si bajas a 7 y medio aparte de eso está hablado con el servicio endocrino que donde se considere que tú estás haciendo las cosas bien pero no hay manera de bajar de 8 se te va a dar o sea esto no es pum te saltaste el semáforo en rojo no, no, no y esa es la filosofía yo estoy de acuerdo con esa filosofía vamos porque a mí en dar aparatos de estos a gente que ni se lo va a mirar pues no porque esto vale 60 euros 14 días que creo que no lo he dicho vale 60 euros 14 días o sea que no es ninguna broma algunos voluntarios si no me toca a mí la diferencia económica en cuanto al valor de una persona en tiras pero en tiras no es diferencial como el aparato ese hace otro por ejemplo 6 pruebas si económicamente la diferencia como el aparato es te podría contestar las dos cosas a favor y en contra esto es esto esto es más caro que las tiras vale porque las tiras si vas a la farmacia te cobran 50 euros 48 euros a la administración le está saliendo a 10 euros vale por lo tanto esto es más caro pero pero según la agencia de valoración canaria que es la que ha estado valorando todo esto sale más barato a la larga esto por las complicaciones que evita eso está escrito por la agencia canaria de evaluación o sea según las cuentas que yo he hecho no llegamos a mil euros ahora mismo a mil euros más caro cada paciente que se le resta y en Cantabria estamos hablando de 700 800 800 pacientes y no llegan a mil euros la diferencia y ojo estoy haciendo los cálculos con este y un tipo 1 como es mi caso que lleva 4 cajas de tiras al mes me pongo que me voy a llevar dos cajas y las estoy sumando con esto y no va a llegar a mil euros al mes por paciente pues muy bien muchísimas gracias Aureliano tengo que hacer un resumen creo que ha sido una magnífica charla me alegro por que hayan podido ustedes estar aquí por la academia pero quisiera hacer algunos comentarios a la exposición yo creo que se ha hecho un gran hincapié y ya también lo ha comentado el profesor Revuelta en el tratamiento en el manejo en estos dispositivos lo bueno y lo avanzado que son pero llamaba la atención que siendo dos profesionales médicos los que han salido del vídeo todo lo que hayan hecho sea tratamiento médico tratamiento con pastillas lo mejor que tiene el tratamiento para el diabético no son las pastillas son y lo saben ustedes que probablemente la mejor insulina que tiene un diabético es el ejercicio el ejercicio y no ha habido ni una sola palabra en ese vídeo sobre el ejercicio en segundo lugar el gran factor de riesgo de los diabéticos siendo la dieta la bucemia y todo lo demás es el tabaco en mi experiencia que ha sido muy larga sobre el tratamiento de enfermos diabéticos con enfermedad cardiovascular que es precisamente desgraciadamente la forma de morirse de los enfermos diabéticos no les mata el azúcar les mata la enfermedad que ha comentado el doctor revuelta por eso el cuidado de la diabetes tiene que ser muy estrecho y por eso incluso aunque no tengan colesterol elevado seguro que todos ustedes están recibiendo una estatina precisamente para prevenir el daño sobre la pared arterial pues bueno lo que es importante es justamente controlar la dieta y controlar el ejercicio y en segundo lugar quitar el tabaco uno se sorprende como gentes con un nivel cultural a nivel digamos universitario y alto que son diabéticos todavía nos les encontrábamos en el hospital y seguían fumando y seguían fumando cuando estaban probablemente a punto de que se les amputara la pierna o el pie o pues después de varios infartos siguen todavía consumiendo tabaco y eso no se hace suficiente educación en la población infantil y en la población infantil diabética sobre todo es la que más riesgo va a ocurrir porque va a estar más años expuesto al daño del tabaco y ese debería de ser uno de los grandes objetivos que debería de tener una asociación como la suya tiene una fuerza increíble no hay nadie yo creo que tenga como ha dicho antes Aureliano 6 millones de personas detrás para poder presionar a la administración para que haga cosas positivas para la enfermedad pero así como es muy importante tener esos 6 millones deben de estar bien dirigidos él ha comentado que sólo cuesta mil euros al año joder mil euros por 6 millones son 6 mil millones de ¿no? 6 mil millones es en si no me equivoco es un billón ¿eh? un billón un billón de pesetas una auténtica barbaridad sólo en la añadir esos a mí me parece estupendo porque para que lo roben y se lo lleven o sencillamente lo malgasten y se pongan a levantar a ceras y poner a ceras prefiero que estén mejor controlados los diabéticos pero siendo realistas y sabiendo efectivamente dónde va ese billón de pesetas demás que va a costar el controlar un poco mejor a los diabéticos si no es interés de todos los diabéticos el controlarse que no se gaste pero lo mismo ocurre con otras medicinas carísimas que también tienen necesidad que llevar por ejemplo para controlar el colesterol es que esas no cuestan 60 euros al mes es que esas están en 400 y lo tienes que dar todos los meses y precisamente muchas veces sin haber hecho una buena profilaxis de lo que debían de hacer que era tener una vida más activa quitar el tabaco controlar el peso controlar como están diciendo muy bien la glucemia etcétera etcétera y luego por abrevia porque la conferencia no es mía sino que era de Aureliano yo creo Aureliano que hay que cambiar el mapa el mapa es preconstitucional no se puede poner Castilla la Nueva Castilla la Vieja que no aparezca Cajabria si es verdad que soy de los que creo que sobran por lo menos 6 o 7 comunidades autónicas está puesto a propósito porque no queremos las transferencias lo he dicho al principio que en nuestro mundillo lo que pasa es que una cosa es que no quiero las transferencias y otra cosa es que desgraciadamente la constitución es la constitución y es de lo que hay podrías haber puesto en el siglo XIX la XVI pero bueno en cualquier caso felicidades nos felicitamos también por haberlos tenido aquí muchas gracias y felicidades por la buena labor que hacéis en favor de vuestra y del resto de los enfermadores pero queda poco muchas gracias 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 gracias